Hola a todos, soy 234 Pandoro Hoy les mostraré como crear nuevos o poner nuevos mapas al Counter Strike 1.6 Descargan Intentaré dejarles los mapas en la descripción del video A veces los pongo, a veces no Bien, lo primero que tienen que hacer es Lo primero que tienen que hacer es Marcarlos Y no los pongan en el escritorio Porque si no algunos no salen Y no los descompriman porque algunos se quedan aquí Mejor métanlo en una carpeta como yo hago Una vez metido en la carpeta Cierren Lo cierren No se lo que pasa, me esperan ahora vuelvo para arreglarlo Al parecer solo se bloqueo Pero tranquilos que a ustedes no les va a pasar Van a donde nos hayan dejado los mapas Intentaré dejar el link en la descripción del video Pero no les prometo nada Bien, una vez aquí teniendo los mapas Los copian Y se van a donde tengan la carpeta del Counter Y después, una vez entrado en la carpeta del Counter Van a donde pone CCC TRIQUE LV Van a maps Y aquí los pegan Yo no los pego yo porque ya se los tengo todos Toditos, toditos Jeje Bueno, espero que les haya gustado este tutorial Muy bien, se les pide 234 Ponderou Hasta el próximo video Adiós